CNN te lleva a Brasil 2014 para hacerte parte de los grandes momentos del Mundial. Acompáñenos en esta cobertura especial para vivir de cerca los aspectos deportivos, cómo la gente celebra el fútbol y las reacciones sociales de este magno evento. Comparte con el mundo entero cómo vives el fútbol con el hashtag CNN Brasil 2014. Todas las noches por 35 días, siente el furor de la Copa del Mundo Brasil 2014 por Deporte CNN. Gracias por ver el video.